Hola a todos chicos, seguimos en Minecraft, hoy vamos a echar una partidita a, estamos en Hypixel, vamos a echar una partidita a lo del mixto de los juegos, aquellos que jugamos en aquel directo con vosotros, porque hoy no podemos hacer directo, porque como sabéis, Alexa está haciendo las manualidades para la semanita que nos vamos de vacaciones, que es la semana del 28 al 4 creo, entonces, como no queremos dejaros sin vídeos toda esa semanita, estamos grabando para los dos canales, muchos muchos vídeos, para que tengáis de todo, porque os queremos mucho, como la trucha el trucho, y queremos que tengáis vídeos en los dos canales, así que hemos entrado en Hypixel, vamos a jugar la partidita, una partidita así rápida, por lo menos, y pasamos la tarde con vosotros, de acuerdo, vamos a hacerlo, voy a entrar en el 1 por ejemplo, Ahora Vale chicos, pues ya estamos dentro, hemos entrado en Party Games 1, creo, así que vamos a ver que, como va la cosa, a ver que hacemos Es la segunda vez que juego a esto Toda esta gente, os odio a todos La primera vez que juego a mí No rompas nada Ah WTF ¿Qué has caído ahí? Cállate, aquí hay cosas importantes Perdentes ¿Eso es tu secreto? Cállate, no entres en mi casa Ajá Venga, va, que empezamos 3, 2 Mata animales Esto es fácil Esto es fácil Uy, pero esto es diferente Sí, esto es nuevo, ¿no? Tío, ¿cómo es algo de aquí? Ah, que están Hostia, los cerdos dan 3 ¿Y las vacas? 5 Uy, gosh Hostia, se me han restado puntos Cuidado, cacho Que aparecen A todos los lichos Restan Ah, sí, ya lo sé Me quiera por las vacas, tío Por las vacas No, es mío, mío No, es mío La vaca es mía Esa vaca es mía ¿Cómo está? Sí, la veo, tío La vaca, tío Está ciclada, colega ¿Has visto cómo corre, cacho? Hombre, ya ¿Qué tal, Alessandra? No No Me ha quedado puntos, tío El pollo No Tío, no me doy cuenta Lo doy tarde, ¿sabes? Y encima los pollos Se los matan No, ya se me la llevo No sé Tengo cero Ya, no entiendo ¿Qué hay que hacer aquí? Carrera Hasta el final Ah, hay que apretar Tienes que darle A los A los estos de tu color ¡Muy difícil, tío! Oye, ¿qué hay ni flecha? Oye, ¿por qué no sale ni flecha? Y si no le doy a la de mi color ¿Qué pasa? Pues que no avanza Oye, aquí va la peña muy rápido Y yo voy como el orto, ¿vale? Es que yo no veo ni flecha Ya, ¿eh? ¿La flecha? Como que Bien, está para mí Pues anda que yo no voy Voy súper atrasa Creo que no es la última Aguante, Alexandra Ay, marido Mira, tío Tío, siempre ganan los mismos, tío Qué asco Porque aseguro que están chitados Trampolina Pilla todas las monedas que puedas El primero que llega a 40 gana ¿Y dónde salen las monedas? ¿Perdís cómo o no? Coño de la mano What the fuck Ah, vale ¿Las verdes dan puntos? Sí Hostia Esas dan 10 Las rojas, sí Pero no sé cómo llegar a ellas O sea, aquí hay peña llegando, ¿vale? Supongo que subiéndome encima de esto, ¿no? Dame, dame, 3, 3, 3, 3 No, no, no seas suingoroso Me cago en... Yo he llegado a uno What the fuck Tengo 23 Tengo 23, tío El killer re-venga lleva 28 ¿Qué es la peña? Hace más trampis que los huevos Eh, ¿por qué no las pilla, tío? Oh my gosh No sé qué ha pasado Tío, yo... Mira, tío Mira, ha quedado segundo Avalancha Sobrevive a la nieve que cae Poniéndote debajo de los puntos seguros Fuera Fuera Fuch Oh my gosh Vale Cuatro puntos seguros ¿Dónde están? No Oh my gosh A ver, saca de aquí Hola A partir de no sé qué avalancha podemos pegarles, eh Estoy bien Es que no veo nada Solo veo cabezas Ya Esa se me da súper genial Aquí estoy solito Creo que no me da Vale, vale Muchoso gato Hostia, qué lejos está Cada vez tarda menos Esto es esto, eh No Oh my gosh Me ha matado He muerto No, no llego No Me ha dado, tío Es que dan estos dos guarros Bueno, quedó tercero Creo Sí LOL Ha ganado el rey a pe ¿Quién es que eres tercero? ¡Eh, me ha escondido, tío! No sé quién eres ¿Qué es esto? Volcano No te haces un baño en la lava Vale Guay Bien La primera en la frente, cacho Ya verás tú Los dos muertos Ay, ay, el suelo El suelo Es con el TNT Run Vale El rojo significa que se rompen Gordi, que están a punto Ha caído ¿En serio? Venga, Kuchi Tú puedes, Busa Venga, Kuchiku Busadito Vamos No bien, no bien Sigue, sigue No 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 Sigue, 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 Busi Sigue, Busadito Venga, Kuchiku No Tío El segundo El segundo El desgraciado ese Buscate una vida A ver Vale, que tenemos que llegar a la meta final Ah, que está ya Uy, que retarde soy ¿Hay cosas que esquivar o algo? Si los troncos se mueven Porque yo no veo un orto No es por nada Ya, ni yo Me he chocado y me ha vuelto al principio Me ha comido, tío Es que no puedo dirigir la mierda al barco No puedo, tío Es que me cago en Fabián No puedo girar Miralo Me cago en el juego del orto Del ¡Hajalo! ¡Hajalo tercera, hija! ¡Ah, no quiero! Hay que darle esponetazo a los murciélagos Vale ¿Dónde están los murciélagos? Podéis hacer doble salto con doble espacio, ¿vale? Pobrecitos ¿Qué pasa? Que cuanto más Yo creo que más puntos tienes Sí ¡Murciélagin! 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 Ven, 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 cabrón ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, el enano! ¡Rata voladora! ¡Ratón de noche! Como dice Alessandra Madre mía, que ridículo, ¿no? Claro Yo me paso todos los días Pegándole puñetazo a los murciélagos Porque transmiten enfermedades ¡Oh, queda segundo! ¡Oh, busi! ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dice Utiliza la caña de pescar para traer Cerdos a tu trampa Venga, ayuda Eh, pero todos los cerdos caen allí, ¿eh? Ven, 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 cerdito ¿Tengo que hacer algo? Ah, sí, tengo que... Vale No ¡Cae aquí! ¡Cae aquí! ¡Cae! ¡Ajá! ¿Dio no cae? ¡Qué mierda! ¡Eh! ¡Chst! ¡Chst! ¡Henano! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí quedo con cosas! Vale Tío, está muy lejos la concha de todo No puedo ¡No puedo, Gordy! Yo he metido tres ¿En serio he metido tres? ¡Sí! Yo llevo uno, tío Es que se no cae ¡Para mierda, tío! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡En serio! El reaper este Ese no tiene vida Ya ves Que reclama toda la tierra posible con tu azada ¡No tiene vida ese chaval, colega! ¿Y mira qué color soy? ¿Qué? ¿Yo? Ah, vale Solo puedes hacerlo Joder, claro Los que son de tu color Los que están adyacentes a tu color Claro, nosotros no lo sabemos Los sin vida esto lo saben Yo el negro Vale Vale, así me aseguro todo esto ¡Ja, ja! ¡Qué locura, tío! ¡Qué estrés! ¡Cómo he ganado al reaper este del carajo! ¡Que vas con tu ma! Mira que era el tercero ¡Puchi! ¡Me he ganado el tercero por ti! ¡Me he ganado el tercero por ti! ¿Jugamos otro por el ES? Vale Porque hay otros juegos, ¿no? ¿O qué? Digo yo, nos vamos a... Porque estos juegos que hemos jugado ahora La primera vez no los jugamos Vale, no los jugamos Pero ¿por qué? Porque no sé si le dimos al 2 o al 3 No lo sé Le he dado al 1 ¿Quieres que le demos al 2? Vale Vale, va ¿Te ha llevado? Sí Vale Aquí no estará el... Voy a perder este servidor, ¿no? Tienes que decir, ¿vale? No tengo mi vida Me juego en el servidor ¿Triple coins? Ah Ah, esto es de que das... Ah, vale, vale, vale Sí, me acuerdo Uy, qué de hostias os voy a dar a todos Uy, qué piel verde más bonita Te crees, súper pro ¡Alessandra, fuera de aquí! ¡Alessandra, fuera todo el mundo! No, no me de ellos tan lejos, guarro Tú, 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 tú no entres Eh, le estoy dando al Fede Federico Me cago en Fede Me cago en todo ¿Cómo me lanzan tan lejos, tío? El Fede, tío, lleva 29 ¿Qué no he de...? ¿Qué, colega? ¿Qué, colega? ¿Qué? ¿Tronco? ¿Qué? Pero es que Yo lo he intentado pegar Al Fede ese No lo he echado ni para traer Mirad, o es de este El, el, el... El monger Hola, monger Miradlo, tío ¿Qué pasa? ¿Tío con el Fede? Mira, mira, mira Que no lo he hecho Mira, 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 mira ¿Qué? Mira, cacho No hay manera de echar al Fede Este, colega Toma, es que no me ha terminado Madre mía, que hack Ya ves Mira, la carrera de caballos ¿Qué hay que hacer? Ah, este no me gusta Este no me gusta Vaya hack Que lleva Federico Me equivoco de camino Toma, 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 Toma acá de plantando que pro qué Son unos vicios, no tienen vida Ni novia, ni no han tocado una lola en su vida ¡Vamos! ¡Hillao! ¡Hillao! ¡Madre mía, que me canso de hacer taran, 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 tío! Los al sujeto que me van a decir, Keko, cállate, macho ¡Cállate! Vea, Lulu ha finalizado la carrera Lulu, que causalidad Lulu, cállate ¡Uy, tercero, Kuchi! ¡El tercero! ¡A ver! ¡Ah, ya me acuerdo, el tercer de te! Sí, que nos tenemos que pegar, ¿no? Sí Mata a todos tus oponentes De acuerdo Eso es fácil Ah, no, que ya no está Callaos todos Hostia, el fe de casco te tengo, chaval No sé quién eres, pero... ¡Alessandra! ¡No me mates! Hostia, hostia, hostia ¿Por qué no les doy? ¡Alessa C! ¡Aguanta a Lesa CC! ¡Aguanta a Lesa CC! Yo espero que se peleen entre ellos ¡Aguanta a Lesa CC! Sí, porque te acuerdas que yo gané la otra vez Sí Este es el truco, ¿verdad? Pero ¿por qué no le doy a nadie en la concha de la lora? ¿Qué le pasa a mi espada? Tío, mando una espada de las que nos matan ¿Vosotros entendéis algo? ¡Eh! ¡Van a por mí! ¡Mira, tío! ¡Estoy muriendo! ¡Ah, sí! ¡Ah, claro, sí! ¡Los que han recibido de...! ¿Quién ha ganado? ¡No lo sé! ¡Eh! ¡Ganado a la tercera! ¡Ah, esa ha quedado a la tercera! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¿Te acuerdas de esto? ¡Ah! Que hay que craftear con las cosas que nos dan por aquí No me acuerdo cómo era la mecánica, pero bueno A ver, ¿qué quieres tú? Iron Hand ¡Ah, eso! Vale, hierro ¿Dónde estaba el hierro? No me acuerdo dónde estaba el hierro, tío Dos, tres, dos, dos Vale Eh, voy a perder, ¿verdad? ¿Y la mesa de crafte dónde está? Aquí Toma, tío guarro Que no me pidas más mierda ¡Ah! ¿Dónde está el hierro? ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra? Aquí Dos ¿Dónde está la mesa de crafte? Pero no me acuerdo aquí Toma, tío guarro No me pidas más cosas ¡Guarrete! ¡Hostia! Uno, dos, tres, cuatro Otro cinco Uno, dos, tres Cinco Vale, 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 vale Toma Toma Toma, ¿eh? Ja, ja, ja ¿Qué es que pide? Ah, vale Vamos Vamos, asquerosillo ¿Qué quieres ahora? ¿Otro? ¿Otro de esos? ¿O me he equivocado? ¿Me he equivocado? Vale ¿Me he equivocado o qué? No entiendo ahora ¿Qué ha pasado? Ya, a mí también me ha hecho hacer dos veces lo mismo Sí o qué Oh, no entiendo Algo raro ha pasado ¿Sí, no? Sí ¿Qué? Toma Joder Vaya mierda Es que no sé qué ha pasado Ya, más se ha acabado Caca, caca Esta de minata Ah, esto no lo entiendo Ah, sí Lo de lanzar Lo de los Los cerdos Los cerdos Los voy a matar Es pues, la película De hecho es una locura Pues a mi no se me trauen Llevo cero puntos en este juego Y aquí venía con tres Yo tengo uno Ah no, es tu botón derecho, hija Ah, botón derecho Guay, yo he frenado el botón izquierdo, chavales Te estoy diciendo, yo Es lo que tienes tú, yo Joder, no sé más que matarme Es cuando se te carga la balda, no vas a poder Sí Cuando llega al final me parece que es cuando tienes que la balda Ah no, pues es que se ha cargado la balda Joder 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 Lle Te tengo flechaos, no Vale, esa mala Cacho, ya le ha dado a los otros Yo estaba dándole al suelo Yo pensé que había que destrozar la tierra Nunca gano ¿Qué es esto? ¿Cuándo se ha subido un gato en mis piernas? Ah sí, aquí hay que disparar gordita, ¿te acuerdas? Sí, ¿a qué? A los zombies y eso No, me la han quitado Mira, el de oro, el de oro No Ya me la han quitado alguien Hostia, ¿el del explosivo qué hace? No lo sé My gosh Hostia, tengo flechas explosivas Creo que no se me han gastado Uy Madre mía, ¿cómo pueden ir tan rápido? Sí, ¿eh? Oh my gosh Alguien ha petado ahí Uy, guarro No los veo, tío No Vamos En bustero Poder, macho No gano ni una Oh, cuchillo Qué fuerte ¿Qué me haces esto? Ah sí Los cañonazos Y que no nos coman los calamares Ah sí Oh my gosh Tengo medio corazón Ya, todos Vamos Vamos a mi lado No No Mira, me ha quedado segundo y tercero, Gordy ¡Siii! Este, el tonto este que tiene cara tonto ¡Ay, que arrepela! ¡Que arrepela, que arrepela! ¡Ay, que arrepela! He quedado tercero con los clavos del santísimo Ah, si, cavar hacia abajo ¡Venga, pa! ¡Vamos! ¡Eso no vale, tío! ¡Coño, siempre me llego, tío! Mierda, pa' mi Ya veo gente muy pa' abajo, tío Los chavales son muy rápidos de 20 Yo no soy tanto Ya, ya, ya ha llegado el cole, tío Cuidado tercero con los clavos del santísimo ¡Que ascos tengo, chavales! ¡Coño, lo he ido bastante bien! ¿Qué es esto? ¡Hostia, lo de volar! ¿Te acuerdas? Pues esto no se me da bien ¡Salta para ir arriba y agáchate para ir hacia abajo! ¡Quita, Lulu! ¡Yo! ¡No! ¡No! Me lo he saltado este, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah, Wynn! Madre mía, tío Que cosas más raras de juegos Ah, no Ahí te queda La Lulu, esa va por 800, ¿en serio? Esa no tiene vida ¿Qué me estás contando, Gordi? ¿En serio? Lulu Este me da fatal, tío, este juego No me lo puedo creer, la Lulu, esa, cacho No me lo puedo creer, en serio, ¿eh? O sea Mira, queda el tercero ¡Ya queda el tercero! ¡Nuña, Gordi! ¡Se pide el tercero de la Gordi! ¡Estoy ando! ¡Nuña, Gordi! ¡Nuña, Gordi! ¡Nuña, Gordi! Qué locura Bueno, chicos, pues nos llevamos dos partiditas ¿Ya? Sí, llevamos media hora jugando, hija ¿Jugó? ¿Aleza le gusta? ¿No quieres jugar al tercero que nunca le hemos jugado? No, llevamos mucho tiempo grabando ¡Nuña, Tontíos! ¡Player! ¡Esta es mi autora! Es verdad, sí, hemos jugado con ella, es verdad ¡Hola, a la niña! ¡Qué graciosa! ¡Aleza, sí! Bueno, chicos, nos vamos a quedar hablando con Leire Vamos a dejar la partida por aquí Gracias por estar con nosotros a nuestro lado Comprended lo del directo, chicos Que es que Alexa tiene que grabar mucho, ¿de acuerdo? Y nada, hay KV5 Lo vamos a intentar hacer diaria Hoy ha sido una partida así de... ¡Hola, hola, guapa! Ha sido una partida de intentar explorar más o menos el entorno Para ver dónde podemos construir algo Sí Pero vamos, que luego ya vendrán los capítulos con más sustentos Pero no Lo voy a grabar Que Leire estaba haciendo la antorcha eterna Hazlo otra vez ¡Díselo, díselo! ¡Era! Ya veréis, chicos, ya veréis Mira, mira Mira, mira Mira cómo se concentra Mira cómo se concentra Leire Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡La antorcha eterna! ¡Oh, my gosh! Mira, mira, mira Se va a concentrar para contactar con sus ancestros Mira a Leisa cómo supervisa ¡Venga! ¡Naniel, naniel! ¡Mira, mira, mira! ¡Hacia arriba! ¡Mira! ¡Naniel! 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 ¡Laire! ¡Naniel! ¡Dios mío que me parto, tío! ¡Hemos creado! ¡Hemos creado monstruitos! ¡Adiós, humanos! ¡Adiós!